Hay una buena noticia en tema de salud para el departamento de Arauca Se va a realizar una jornada por parte de la Fundación Siglo XXI Allí podrán llegar en la piscina FEMAR Allí va a ser esta jornada donde usted pueda adquirir el carnet de esta fundación y tener descuentos en especialistas en la ciudad de Bucaramanga Esta noticia nos han dicho que, o personas que están afiliadas nos han dicho que si es cierto, esta fundación viene funcionando en Bucaramanga y usted si con un especialista una consulta le cuesta un ejemplo 320 mil o 350 mil pesos usted va a tener aproximadamente como que el 30% de descuento por estar afiliado a esta fundación y que solo paga 6 mil pesos por el carnet Allí nos explica César León quien es el director de esta fundación y que estuvo en Arauca y aquí nos da a conocer cuándo serían estas campañas Muchas gracias Pues en esta oportunidad estamos aquí en el municipio de Arauca la capital de esta tierra, hermosa tierra llanera visitándolos nuevamente y recordándoles que en Bucaramanga la Fundación Salud Siglo XXI todavía continúa y continúa esta vez más fuerte después de pandemia, de toda esta reactivación económica que hemos vivido en los últimos dos años en los años recientes continúa más fuerte con un equipo de profesionales de la medicina más nutrido, más fuerte tenemos en este momento más de 170 médicos especialistas en más de 40 áreas de la medicina entonces tenemos también cómo atender la demanda en servicios especializados de salud de toda la población colombiana y sobre todo del nororiente colombiano que es donde estamos ubicados hoy estamos aquí en Arauca visitando a nuestros antiguos amigos y contactos para recordarles que pues continuamos trabajando por ustedes por el bienestar en salud, por el desarrollo de toda la población en general y aprovechar para invitarles también porque el sábado, perdón el viernes 2 de junio y el sábado 3 de junio volvemos a la capital de Arauca a realizar la jornada de carnetización antiguamente hace unos 7 años estuvimos aquí en Arauca los años anteriores también, 2011, 2013, 2014 estuvimos realizando actividades aquí de carnetización pues por las cosas que ya todos conocemos las situaciones que se dieron a nivel mundial pues eso nos detuvo un poco pero retomamos las labores nuevamente nuestra actividad, nuestra misión y continuamos trabajando este año con todos nuestros ánimos y fuerzas por esta razón estamos nuevamente aquí en el departamento de Arauca y pues aquí en esta hermosa capital queremos invitarles también para que nos vayamos preparando porque nada más que 20 días vamos a estar entonces presentes en el centro recreacional FEMAR vamos a estar trabajando allí el viernes durante todo el día y el sábado también hasta las horas del mediodía aproximadamente para que se acerquen, renueven los carnets que tengan vencidos del siglo XXI que obviamente deben estar ya vencidos que se afilien también y es muy sencillo es solamente presentando la fotocopia o el documento de identidad físico como tal de la persona o si tienen algún familiar que quiera inscribirse no es necesario que vaya el familiar sino que pueden llevar también la foto en el celular o alguna fotocopia del documento de identidad tomamos ahí unos datos personales muy sencillos datos de contacto, teléfonos y demás y el valor de 6 mil pesos este valor de 6 mil pesos es el valor que tiene pues el derecho a esta inscripción que es anual o sea 6 mil pesos al año es el valor de la inscripción ¿qué hacemos cuando ya tenemos el carnet de siglo XXI ya en nuestras manos vigente por un año? que es la vigencia podemos acceder a este gran portafolio de servicios médicos y atenciones médicas especializadas de carácter particular en el Centro Médico Carlos Ardila Lule de Bucaramanga o la Clínica Foscal Internacional que todo hace parte del mismo complejo como les decía pues tenemos un equipo médico científico muy grande, muy fortalecido, muy variado en diferentes especialidades desde la pediatría hasta la medicina interna para que puedan aprovechar estos servicios y pues lo que queremos hoy comunicarles es que en Bucaramanga continuamos funcionando más fuertes que antes y que los esperamos en Bucaramanga para poder brindarles los servicios y la atención que se merecen todos ustedes bueno, muchos se preguntarán ¿qué beneficio tienen con este carnet? ¿descuentos? explíquemos un poco su tema básicamente el descuento el beneficio social que tiene el carnet de siglo XXI muchos lo conocemos, lo conocen así el carnet de siglo XXI hace posible que yo pueda acceder al servicio médico especializado particular pero a un costo mucho menor pues que el particular como tal es decir, a través de unas tarifas sociales entonces el beneficio principal que tiene el carnet de siglo XXI es el descuento en la tarifa del servicio especializado de salud ¿este carnet para adquirirlo hay que pagarlo por los miembros de la familia o...? muchas gracias por su pregunta el carnet es individual es decir, cada persona tiene un carnet individual por aparte, un carnet por persona no manejamos grupos familiares aprovecho también para recordar que este carnet no interfiere con el servicio de salud que cada uno de nosotros tiene no es una EPS no es un seguro es un programa privado de descuentos en servicios médicos particulares esa es toda la razón de ser nuestra no afecta entonces que yo tenga mi EPS mi servicio de salud ya sea contributiva o subsidiada tampoco afecta porque es un servicio como digo particular netamente son las 7 de la mañana 50 minutos ahí estaba César León quien es el de la Fundación Siglo XXI pues hablando explicando el proceso que van a realizar en la capital del departamento de Arauca que van a realizar la Fundación Siglo XXI que van a realizar de la Fundación Nation Gracias.